Vamos a comenzar con este video Y recuerda suscribirte, dejar un comentario Darle una manita para arriba, un like Y compartirlo por todas tus redes sociales ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuevo a mi canal Hoy les traigo el video de los favoritos del mes pasado, o sea, del mes de octubre Y como siempre traigo mis 10 favoritos tangibles, no tangibles, de belleza y de cositas random Y voy a comenzar rápidamente Lo primero que tengo por aquí es esto, que es aceite cremoso de bebé de Farmatodo Y este en específico es con helo de vera Lo tengo justo al lado de mi cama porque en las noches me gusta mucho aplicármelo en todas las piernas Y huele riquísimo, la piel lo absorbe, te deja la piel súper suavecita Este... ¡Ay! Huele muy rico, en serio Me encanta Si tenemos oportunidad de conseguirlo y tienen la piel de su cuerpo seca ¡Cómpranlo! Se los súper súper recomiendo Y esto de aceite cremoso de bebé lo prendí gracias a Nina Así que gracias Nina por el consejito Otro de mis favoritos es... ¡Chan, chan, chan, chan! Este señor que ya lo vieron en mi video de compras Como ya les dije, lo compré en Caracas, en el CCST Fue un viaje de relámpago que hice, de ida y vuelta Y me encanta Si tienen la piel grasa, como yo, es buenísimo Es el La Roche-Posay Laboratorio Dormatológico 50+, SPF, UVB, UVA Eh... Y dice Barrier Protection Eh... Antibrillos Antelios XL Es este que tiene la bandita verde y que dice Antibrillos Es buenísimo porque se seca bastante rápido Tienes que aplicar un poquito e ir difuminando como por zonas O al menos lo hago de esa manera porque si no te puede quedar como que el patuque Pero una vez que lo difuminas bien, vas por partes, lo difuminas bien Se seca rápido, se siente... No se siente, de hecho, o sea, es muy ligero sobre la piel Y no te queda brillante Me gusta mucho Otro de mis favoritos es... ¡Uy, uy! Casi se me cae Este labial de Balmy de la línea Stream Color Este lo conseguí en el centro comercial Delicias Norte Sí, y... Bueno, es un labial hidratante con vitamina E Es el Tecno Eh... Tecno número 19 Ahorita están tan de moda Y en especial en esta época Que sabes que están de moda Estos colores, borgoñas, berenjenas Rojos muy muy fuertes O rojos que van más hacia el vino Es una belleza Es un poco satinado Pero... Ay, huele tan rico Es un poco satinado, pero a mí Este satinado no me molesta Me encanta Y me costó 40 bolímetros O sea, fue muy muy económico Otro favorito son... Esto ya se los había mostrado Las melenas Eh... Me encanta usarlas y combinarlas con... No soy mucho de... Como que de ir muy combinada Pero me encanta usarlas Eh... Para contrastar O para combinar con mi outfit Eh... Estas en específico Las utilizo para... Para... Para la mano Eh... Como son muy lindas Y tengo mucho cabello De hecho La que util... Solamente Prácticamente Solamente Prácticamente Solamente Solamente Utilizo esta Para el cabello Y si... A ver Les voy a mostrar una normalita Si se ha estirado un poco Parece que tengo mucho pelo No solo que tengo mucho... No tengo mucho pelo Sino mucho volumen Entonces... Eh... Es como... Sí, es como de mismo color A mi cabello Me gusta mucho No... No se me parte el cabello Se me... Uno que otro pelito Porque... Si tienes el cabello rizado Amiga Nos entendemos Pero me gustan mucho Mucho, mucho Y bueno Las tengo aquí Siempre en mi escritorio En este... En este envasito Y hablando de envases Este es un ejemplo De que estoy completamente obsesionada Con los frascos Y las botellas de vidrio Eh... Quiero hacer un tutorial Hablando... O sea, un do it yourself De reciclar frascos Y reciclar botellas Porque estoy... Yo creo que es culpa de Pinterest ¿Sabes? Y esto de utilizar frascos O los mason jars Que si no me equivoco Es una marca como tal Y son muy, muy económicos Pero es de usar Los frascos como... Como vasos Y... Y bueno Me encanta Lo utilizo como vasos Eh... Aquí tengo otro de sus usos Para... Para el maíz de las cotufas Eh... O de las palomitas de maíz O... Del popcorn No sé cómo le diga a su país La... Meto estas cositas aquí Este era de una compota De sabes, comida para bebé Y aquí tengo pendrives Y... Tarjeticas de SD Y... Este es donde tengo post-its Esto es obsesionado con los frascos Básicamente Otro de mis favoritos A ver... Tengo varios favoritos Eh... No creo que se me olvide nada Otro de mis favoritos No tangibles Como estuve enferma Y... Sabes, pasan mucho tiempo en cama Etcétera He estado obsesionada Con Jason Silva De Brain Games Me encanta ese programa Me encanta Lo pasan en Nachido Si no me equivoco De hecho, yo conocí a Jason Silva Gracias a Mary Forleo Eh... Les dejo el link De Mary Forleo Y si no me equivoco Jason Silva también tiene un... Jason Silva es venezolano Por cierto ¿Cuántas veces más voy a decir Jason Silva? El caso Tiene un programa en Nachido Que se llama Juegos Mentales Brain Games Es genial Es genial si son así Medio nerds Y si no son tan nerds Pero igual les interesa El por qué suceden las cosas Sobre el comportamiento humano El cerebro La mente Etcétera Les va a encantar el programa A mí me fascina Es definitivamente Uno de mis favoritos De octubre Otro de mis favoritos Es Un canal Al que estuve suscrita Por mucho tiempo Y fue uno de mis canales favoritos Desde siempre Estoy hablando por allá Dos mil Ocho Dos mil siete Dos mil ocho Si no me equivoco Es Five Awesome Gays De hecho En ese canal Fue que conocí a Tyler Oakley Que es uno de los youtubers Ahorita Más famosos Más grandes De todas las youtubers Fera Y Me encanta Volvieron Ellos O sea Postean de lunes a viernes Siempre tienen un tema Cada semana Es un canal colaborativo Están otros youtubers Que he tenido mucho tiempo Que no posteaban Que no veía Etcétera Y Me parece genial Así que Si les gusta ese tipo de canales Así como frescos Como Tipo vlogs O tipo de personas así Hablando Sobre cualquier cosa Se los súper recomiendo Otro de mis favoritos Es este Natural Solutions De McCormick Que por cierto Se me terminó Este En específico Es el de buen provecho Y dice Infusión herbal Mezcla de menta Manzanilla Y el higio estrellado Aromatizado con canela Me encanta Me encanta Para la tancita Justo después de comer Es como Amazing Si les gustan Las infusiones Los tés Quizás Probablemente Les guste mucho A veces Igual que a mí Otro de mis favoritos Veo así Porque aquí es donde Tengo Todas las cosas anotadas Es una serie Que me recomendó El gordito O sea Manuel Si siguen El mundo rosasa Deben saber Quien es Manuel Se llama El tiempo Entre costuras Es una Miniserie O mininovela Sí Española Está basada En un libro De la escritora María Dueñas Si no me equivoco Española también Y Si no me equivoco La pueden encontrar Aquí mismo en YouTube Así que Les recomiendo Que Tipen El tiempo Tres costuras Y la vean Si les gustan Esas novelas O miniseries De época Tiene un poco Que ver con moda Y con otras cosas Pero no les quiero adelantar Nada Ven el trailer Busquen el trailer A ver si se enganchan Y me dicen En los comentarios Otro Mi último favorito Y creo que no lo he incluido En otros meses No estoy segura Estoy revisando aquí Porque siempre anoto Todo La cámara se me quedó Sin No Sin memoria No Sin memoria O sea porque la tarjeta estaba llena El caso ¿De qué les estoy contando? Mi último favorito Es algo que ha cambiado Mi vida Por completo Muchos de ustedes me han preguntado ¿Cómo hago? Siempre Si Sabes Las chicas que ven mi blog ¿Qué? ¿Cómo hago para ver YouTube? ¿O para ver Netflix? Este En la computadora Es gracias al Chromecast El Chromecast es básicamente Como un pendrive Que le pones a tu televisor Y bajas una aplicación Tanto en tu teléfono O en En el iPad O tableta Yo lo tengo en el iPad Entonces siempre estoy haciendo streaming O sea veo los videos En el televisor Entonces Cuando veo televisión Bueno ya saben el tipo de televisión Que veo que es Nachillo y ese tipo de cosas Pero es lo máximo Porque trato siempre de estar al día Con los vlogs Porque Es como un reality show Pero realmente reality show Y Si Es lo máximo Si tienen oportunidad De comprárselo Háganlo El Chromecast Es amazing Aunque creo que ahora Google Sacó otra cosa Que creo que es el Google TV Ah bueno Aunque Apple tiene Apple TV Pero No estoy familiarizada con eso Pero el Chromecast Me encanta No es muy Si sabes Si no Si no han gastado su Cupacadivi Revisen por internet Por Amazon Por Best Buy A ver Si Si Compren Es Amisimo Y ustedes creen que se me olvidó El Cariño Time No señor Solo que ahora Bueno las últimas veces Los últimos videos que he grabado No había tenido chance De ir a la lista que tengo anotada Y revisando sus canales Pero hoy les vengo a hablar De una chica que es española Y se llama Bueno Su canal se llama Raquel 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 Chunis Y es Muy O sea Es una niña súper dulce Es una niña súper talentosa Si no me equivoco Es bailarina Además de eso Toca el piano Y hace videos Hace videos dando su opinión Hace videos Bien distintos Y sería genial Si pasaran por su canal Y sabes Le dejan un comentario Y le dicen Mira Fashionista me envió Si Si la apoyan Si se suscriben Si comparten sus videos Etcétera Recuerden que el Cariño Time Es para De alguna manera Retribuirles un poquito De lo mucho que ustedes me dan Así que Pasan por su canal Suscríbanse Y apóyenla Y Les voy a dejar Unas fotitos Que han estado posteando Por el hashtag Cariño Time Y Si Creo que eso es todo Eso es todo El Cariño Time Por ahora Y De ahora en adelante No lo voy a dejar para el final Sino que lo voy a O sea No lo voy a dejar para el final 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 Sino justo antes de terminar El video ¿Se entendió? Espero que sí Y bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Cualquier cosa La pueden dejar En un comentario Recuerden que tengo Twitter Facebook E Instagram Y me pueden seguir Por esas redes sociales Y decirme Sam No sé Cualquier cosa Hola Y yo te contesto Porque siempre les contesto A todas creo Si no les he contestado Vuelvenme a escribir Y si Las quiero muchísimo Nos vemos en el próximo video Bye Si Básicamente Son Solamente Estoy Muy contenta Y no puedo hablar Tanto Tos no Tos no Tos no Ay no A veces se me secó la garganta Ok Se me está yendo la voz y no sé por qué Entonces suspendí ese medicamento Y el martes He estado en clases temprano Retomé mis clases en inglés Aunque eso lo van a ver en mi blog Si me siguen en el mundo ruso de Sam Vengo con muchas ganas de hablar Y con pocas ganas de gritar Así que lo siento Va a ser un video un poco No, I'm sorry